Hace algunos meses te mostramos una de las primeras aplicaciones que surgieron sobre el Mundial. Pues bien, ahora que la fiesta del fútbol está prácticamente a la vuelta de la esquina y las aplicaciones sobre el Mundial están a la orden del día, no te despegues de la pantalla, porque te mostraremos todo lo que necesitas tener para vivir Brasil 2014 al máximo. En primer lugar, tenemos la aplicación oficial de la FIFA, denominada FIFA World Cup 2014. Los futboleros estarán al tanto de las novedades del Mundial gracias a esta aplicación, la cual fue lanzada para iOS y Android en diciembre del año pasado y está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español. Aquí podrás encontrar entrevistas, estadísticas, fotografías exclusivas y la cuenta regresiva hasta que empiece el Mundial, así como la info de cada partido y el score en vivo de cada encuentro. Otra gran aplicación es OneFootball, que antes se llamaba The Football App y que ya te la mostramos aquí en Tech. Sin embargo, el cambio de nombre vino con muchas mejoras, pues gracias a su extraordinaria base de datos, podrás enterarte del acontecer de todas las selecciones participantes, estadísticas de jugadores, el resumen de los encuentros minuto a minuto y mucho más. Pero además, su actividad no solo se circunscribe al Mundial, pues todo lo que te hemos contado también está disponible para las principales ligas y competiciones europeas e incluso a nuestra querida Copa Libertadores. Pero a ver, para los peloteros también existe otro tipo de vicio. ¿Qué amante del fútbol no ha coleccionado alguna vez figuritas de sus jugadores favoritos? Pues bien, si tú ya te compraste tu álbum oficial del Mundial, te contamos que ahora también existe una aplicación especial para ti. Se trata de Panini Collectors, la forma más divertida de complementar este divertido hobby. Solo tienes que escanear tus stickers para que la aplicación las reconozca y las ponga en tu checklist. Así podrás ver cuántas figuritas te faltan, cuáles tienes repetidas y hasta compartir tu lista a través del Twitter y el Facebook. El Nola y Yala en su máxima expresión. ¿Genial, no? Pero para el Mundial no solo hay apps. Aquí te presentamos una interesante web para los pitonizos. Esos que nunca faltan en el mundo futbolero. Esta página se llama ole.com.ar y es el portal del famoso Diario Argentino de Fútbol. Solo ingresa a la pestañita que dice Mundial, luego dale clic al banner que dice Hacé tu pronóstico y arrastra las banderitas de tus selecciones favoritas hacia los resultados que tú crees que tendrán. Podrás enviarle tus pronósticos a tus amigos y jugar entre ustedes. A ver quién se la lleva. Y para terminar, quienes tengan la suerte de viajar a Brasil para presenciar en vivo y en directo los encuentros de estas fechas, tendrán un aliado estratégico, pues con Google Maps podrán ubicarse con certeza, saber cómo llegar a los estadios, tomar las rutas adecuadas y lo más importante, cómo evitar el tráfico en determinadas zonas para no perderse ningún gol. En fin, estas solo son algunas de las opciones que te dejamos para que vayas calentando motores estos días previos al Mundial. Y es que Brasil 2014 también se disfruta mejor con su toque TEC.